¿Por qué? ¿Por qué está llorando? No esté celosa. Es hora de bañar. ¿Quién la bañó? ¿Quién fue que la bañó? Cuénteme. ¿Quién fue que la bañó? ¿Quién fue? Cuénteme. ¿Quién la bañó? Cuénteme. ¿Quién fue que la bañó? Cuénteme. ¿Quién fue? A ver. ¿Quién fue para yo arreglarmelas con esa persona? ¿Quién me la bañó sin permiso? ¿Quién fue? Su gatito. Oh, resulta que fue su gatito. ¿Dónde está el gato para ir a regañarlo? ¿Por qué ese gato bañó a Vicky? ¿Ah? ¿Dónde está Toby? ¿Dónde está Toby? ¿Dónde está Toby? ¡Afuera! Vamos a ir a buscar a Toby afuera porque Toby fue el responsable de los llantos de Vicky. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonita la vacuna! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita, preciosura! ¡Ay, qué bonita! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, Vicky, muy bien. ¿Cómo están? Bueno, ya pueden ver cómo está Florita, es de chismosa, diciendo que, llorando, mejor dicho, llorando, y diciendo que la bañaron, y que me bañó, y que me bañó. Le pregunto que quién la bañó, y dice que fue el gato que la bañó. ¿Pueden creer esa ocurrida? ¡Happy birthday! ¡Muy bien! ¡Happy birthday! Y aparte de chismosa, les canta el happy birthday. ¡Feliz cumpleaños para todas las que cumplen años! En esta semana, saluditos, que te la pases bonito. ¡Piki! ¡Hello, hello! Hermosa, pero bien chismosa, contando chismes que la bañaron a la fuerza. ¿Quién la bañó? ¿Quién fue que la bañó? ¡Hurra! ¡Hola! ¿Cómo estabas? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien!